de algo que nosotros hemos ido mostrando frecuentemente, pero que sigue siendo bastante impresionante, de todas formas constatarlo, la situación de insalubridad que se vive en muchísimas áreas de Cuba, sobre todo fuera de la capital. Esto que estamos viendo, y vamos a escuchar ahora a sus vecinos, es en las afueras de Santiago de Cuba. Me pareció bien interesante y lo preciso porque quizás no se entiende bien cuando él habla. Al final vas a ver a un de los llamados excluibles, las personas que vivieron aquí durante los años 80 y que los deportaron a Cuba por delitos, es uno de los que está viviendo ahí y que dice que está en condiciones de total abandono y es una persona mayor. Para ser justo, ¿se puede decir que esto es un caso aislado o podemos decir que en general la gente de Santiago vive? No, no es un caso aislado. Ojalá lo fuera. Esto lo vi yo cuando estudiaba en la universidad en Santiago de Cuba, precisamente. Repetido y consistentemente. Esto es muy común. Vamos a escuchar lo que dicen los vecinos. Nos estamos jugando en el año 89 y vivimos así como tú estás mirando desde ese entonces. Y todos los días una vaga, una vaga, una vaga y no nos acaban de mudar. Están sacando a poquitico a poquitico y la casa que nos pertenece la están vendiendo. Que no se puede detupir, que no se puede hacer nada. Pero mira cómo no tienen. Y adentro de la casa hay mierda y todo, ¿oíste? Lo que pasa es que las personas la están durmiendo y eso. Mi mamá se está dando fisioterapia allí. Y es impedida. Y hace rato la están sacando y que no la acaban de sacar. Eso se pone peor. Y nada, y nada. Yo nací aquí y soy criada aquí. Pero siempre es lo mismo. Esto se pone. Ayer mismo yo me convencí. Había que buscar un bote para poder salir para allá afuera. Él vino deportado de Condrochen. También acondicionó todas las puertas. Ni nada, ni nada de comida. Pero dos mil. Vine para Cuba. Nada, mirá. ¡Sufro! ¡Sufro! Que sufre. El problema es que estas personas no tienen ayuda del gobierno, pero tampoco tienen maneras de ganarse la vida. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. ¿Por qué no tienen maneras? No le permiten. No le dan un permiso de trabajo. Es que no, no. No solamente por eso, María Elvira. Es que recuerda que ganarse la vida bajo esas condiciones es para muchas personas casi imposible. Hay que recordar que los salarios profesionales son bajísimos. Imagínate esas personas que no son profesionales. Claro, me estás diciendo que lo que es muy común es que la gente en Santiago de Cuba viva de esta manera. Correcto. Santiago, Guantánamo, las provincias más pobres de Cuba. Que son las que más han sido azotadas por los huracanes. Por los huracanes para colmosis. Muchas gracias, siempre un gusto. Un placer, María María. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Recuerde que usted siempre se puede conectar con nosotros a través de nuestras páginas del Internet. Ahí está, mega.tv o mariaelvirasalazar.com para que vea otras partes del noticiero, entrevistas anteriores, comentarios. Siempre bienvenidos. Estamos en comunicación con usted y en contacto. Enseguida regresamos para hablar más de inmigración. Subieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.